Bueno, vamos a comenzar con este webinar que se llama ¿Cómo convertirse en un referente de la comunidad de internet? ¿Me escuchan bien? Si pueden poner por el chat que me están escuchando bien, les agradezco. Bueno, vamos a comenzar este webinar. En el webinar vamos a hablar un poco del moderador en el proceso de desarrollo de políticas. Y, sí, se escucha, muchas gracias. ¿De qué se trata ser moderador en el proceso de desarrollo de políticas? Antes de comenzar, les cuento que la modalidad del webinar, lo que hacemos es, yo primero hago la presentación para ustedes, les cuento un poco de qué se trata todo esto, y ustedes tienen ahí abajo dos botones, uno que es de preguntas y respuestas, y otro que es el chat, el de preguntas y respuestas, lo utilizamos para que ustedes dejen todas las preguntas que tengan para hacer, y las vamos a ir viendo si las respondemos durante la presentación, o al final, depende de cada una. Y también tienen el botón del chat, que el chat lo utilizamos para que ustedes puedan hacer comentarios e interactuar entre ustedes sobre cualquier parte que les parezca relevante. Así que, bueno, también les cuento que este webinar está siendo grabado, y al final de todo, seguramente luego de procesar la grabación, se las vamos a enviar por correo a todos los que están registrados, y queda publicado también en la web del ACNI, por si alguno no pudo participar del webinar y lo quiere ver luego, o, bueno, quiere volver a mirarlo, puede hacerlo. Así que recuerden que lo pueden volver a ver y se los vamos a mandar por correo. Así que bien, vamos a comenzar, y recuerden que la idea es que esto sea participativo, ahora ustedes serían como espectadores y pueden hacer todas las consultas por la parte de preguntas y respuestas, o por la parte de chat, y las vamos a ir leyendo a medida de la presentación, o al final, según sea el caso. Así que bueno, ahora sí, comenzamos. Bien. Bueno, en primer lugar, les voy a contar un poco de qué se va a tratar la presentación. Primero vamos a hablar de la importancia de lo que es el proceso de desarrollo de políticas del ACNIC, después vamos a hablar justamente del moderador del PDP, o sea, para que tengan claro los que son nuevos, el PDP le llamamos siempre al proceso de desarrollo de políticas para que no sea tan largo, así que siempre que escuchen PDP nos referimos a eso, a todo lo que es el proceso de desarrollo de políticas. Bueno, ¿cuál es la función del moderador? ¿Qué oportunidades le brinda a una persona a ser moderador? ¿Cómo nominar a un candidato para ser moderador? Y después vamos a contar con la participación de algunos ex-moderadores y de los moderadores actuales del foro, para que les cuenten a ustedes su experiencia como moderadores, qué les dejó, qué aprendieron, y bueno, y también pueden hacerles consultas a ellos. Bien, vamos a empezar por algo bastante básico, más que nada para algunos que son nuevos en todo lo que es esta parte de la participación en las políticas y en todo el mundo del ACNIC, que es qué son las políticas. Bien, las políticas le llamamos a lo que serían reglas que determinan cómo el ACNIC debe administrar los recursos numéricos de Internet. O sea, como bien saben, el ACNIC asigna direcciones IPv4, IPv6 o ASN, entonces, ¿a través de qué? ¿Cómo saben cómo administrar esos recursos? A través de políticas. Entonces, el ACNIC utiliza esas políticas para saber cómo administrar los recursos. Bien, ¿cuál es el punto acá, antes de pasar a esto? Esas políticas, no es el ACNIC quien las determina, sino que las determina específicamente la comunidad. O sea, no es el ACNIC que dice cómo van a ser esas políticas, cómo el ACNIC mismo va a administrar los recursos, sino que es la comunidad quien determina esas políticas. Y bueno, ¿quién es la comunidad? Es lo que seguramente se preguntarán. Y la comunidad somos todos. O sea, cada uno de ustedes forma parte de la comunidad. Y, en verdad, el único requisito que se necesita para participar del proceso de desarrollo de políticas es tener una cuenta de correo electrónico. No es necesario que tengan que ir a las reuniones del ACNIC, ni pagar por presentar una propuesta, ni por participar, ni es necesario específicamente que sean miembros. Cualquiera de la comunidad puede participar simplemente. ¿Por qué teniendo una cuenta de correo? Porque es necesario que se inscriban a la lista, que es el link que está ahí abajo a continuación. En la lista de políticas es donde se lleva adelante toda la interacción y la discusión entre todas las partes por una propuesta nueva de política que se pueda presentar. Por eso es importante que tengan claro que el proceso de desarrollo de políticas es un modelo multi-state holder. O sea, que, bueno, como lo dice lo que significa su traducción de múltiples partes interesadas, o sea, la idea es que toda la comunidad desde abajo pueda participar y pueda exponer sus opiniones y a través de estas discusiones abiertas puedan surgir la creación de nuevas políticas para que puedan determinar el ACNIC cómo debe administrar todos los recursos. Bien, también ahora quería hacerles como una breve introducción a lo que es el proceso de desarrollo de políticas. Vale la pena mencionar también que este proceso se modificó el año pasado justamente a través de una propuesta también de política que planteó la necesidad de cambiar este proceso que es a través del cual se hacen las políticas y, bueno, es así que está implementado a partir del año pasado. Entonces, bueno, les voy a contar un poco en qué consiste. Primero tenemos un periodo que le llamamos de discusión inicial en el cual una propuesta está por lo menos ocho semanas o más en discusión. En esas ocho semanas tiene que presentarse al menos una vez en el foro público del ACNIC, o sea, nosotros tenemos dos tipos de instancias de discusión, una es remota, o sea, a través de la lista de políticas, y la otra es presencial, que es en el foro público o de políticas, que es en los eventos del ACNIC. Entonces, una propuesta para poder cumplir este periodo de discusión inicial tiene que tener esas dos instancias, al menos presentarse en un foro, tener una discusión presencial, y además cumplir con al menos ocho semanas de discusión, o pueden ser más, aquel que sea necesario para llegar a esa instancia presencial del ACNIC, para que se presente en el foro. Una vez que termina este periodo de discusión inicial, ahí los moderadores tienen dos semanas para determinar si una propuesta lleva consenso. ¿Qué quiere decir? Los moderadores justamente son estas dos personas, son dos personas que cumplen funciones en forma voluntaria para moderar todo lo que es la lista, y ellos son los que deciden si la comunidad llegó a un consenso sobre una propuesta de política. Si ellos determinan que sí, que se llevó a consenso, entonces hay otro periodo de últimos comentarios, que dura cuatro semanas, en el cual, si alguien tiene algo más para decir, que no fue tenido en cuenta en el periodo de discusión inicial, tienen esta última oportunidad para poder decirlo. Y bueno, luego los moderadores vuelven a determinar ese consenso después del periodo de últimos comentarios, y finalmente pasa a lo que es la ratificación del directorio. O sea, el oficial de políticas arma un reporte explicando todo lo que fue el proceso, si se llevó a cabo correctamente, se presenta al directorio, y si todo fue llevado a cabo de forma correcta, el directorio ratifica la propuesta. Bueno, en cualquiera de los casos de estas instancias de discusión, puede que en alguna de esas partes los moderadores determinen que no hay consenso, entonces la propuesta vuelve para atrás, a volver a discutirse, o puede pasar también que se decide abandonar la propuesta, y bueno, ahí se retira de la discusión. Así que bueno, ese es el proceso de desarrollo de políticas. Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, si quiere puede hacerla, porque capaz que para algunos que son nuevos les puede resultar algo un poco complejo, pueden hacer cualquier pregunta. Bien, sigo. Hasta ahí es un poco qué son las políticas, y en qué va el proceso de desarrollo de políticas. Ahora les voy a contar un poco más lo que nos convoca, que es un poco más sobre el rol del moderador del PDP. Como les estaba adelantando, hay dos moderadores del PDP, y ambos cuentan con las mismas funciones, y se considera que es un referente de prestigio para todo lo que es la comunidad de internet, es una persona general involucrada, reconocida en la región, es importante que promueva la participación de todos los actores, justamente tiene que moderar el debate, por eso es tan importante que sea una persona activa, porque muchas veces las discusiones se pueden tornar para un lado o para otro, entonces es importante que modere la discusión, y también que incentive a la discusión, si no se reciben muchos comentarios o algo, es importante que incentive a la discusión para poder contar con feedback de la comunidad sobre cada una de las propuestas. Bien, ahora les voy a contar un poco más sobre los moderadores, bueno, esto en lo que es el proceso de desarrollo de políticas se especifica un poco más, que es que no pueden ser parte del staff del ACNIC, es una labor honoraria, también lo que es ahora, están abiertas, justamente, está abierto el llamado para candidatos a ser moderador del foro de políticas, y bueno, el llamado se hizo a través de la lista de políticas, y bueno, las elecciones luego se hacen de forma electrónica, para que todos puedan participar, y los que pueden participar son justamente los que están inscritos a la lista de políticas. Y bueno, el moderador que es elegido empezará a trabajar como tal, inmediatamente después del foro público, o sea, en el próximo evento del ACNIC, que va a ser en mayo en Punta Cana, cuando termina ese evento, ahí empieza a ejercer el nuevo moderador sus funciones. En el caso de que no hubiera un ganador, el directorio del ACNIC va a nombrar a un moderador que va a cubrir el puesto, y en la siguiente oportunidad se va a hacer una elección nuevamente. También es importante que, ¿quién puede ser moderador? Es importante que, quien nomina tiene que ser miembro del ACNIC, eso quiere decir que, o directamente a alguien que sea miembro, o que el miembro lo apoye, quiere decir que mande la nominación. Entonces cualquier miembro del ACNIC puede nominar a alguien, y bueno, esa persona puede presentarse como candidato. O sea, que el candidato no es necesario que sea miembro del ACNIC, solamente que una persona que sea miembro lo nomine. Y bueno, y su periodo de servicio es de dos años en forma intercalada, o sea, cada año cambia y entra un nuevo moderador. Bien, como les decía un poco, ¿cuál es su función? Es incentivar y moderar la discusión tanto en la lista como en el foro público de políticas que se celebran en el ACNIC, con el fin de optimizar las políticas de administración de recursos numéricos de la región. Un poco más, ¿cuáles son las funciones? Para que tengan claro a nivel, en el día a día de los moderadores, bueno, conducir y preparar en el foro público de políticas tenemos la instancia de esa discusión, entonces tienen que moderar y conducir esa instancia, también moderar la lista que es en forma remota por correos, bueno, evaluar y sugerir cambios menores en los textos, si les parece, con el autor poder hablarlo, y también, bueno, evaluar y sugerir el consenso de la discusión de políticas, sugerir la conclusión de un tema en particular en la lista, si parece como que ya terminó la discusión, sugerir eso, bueno, si es necesario el abandono, también se habla con el autor, si le parece abandonar la política porque, bueno, ya no tiene más repercusión, también, bueno, si les parece necesario convocar un grupo de trabajo para trabajarse una política en particular, y, bueno, después está la parte, bueno, nosotros, como parte de staff, les hacemos comentarios que nos parezcan importantes para que, bueno, puedan trabajar de una mejor manera. Algunas de las oportunidades que brinda ser moderador del PDP, bueno, de acuerdo a algunas entrevistas que hemos hecho a ex moderadores y a personas involucradas, vemos que algunos de los comentarios que nos dijeron de qué oportunidades brinda, bueno, todo lo que es networking en los eventos de la ACNIC, también en las partes de las listas, bueno, también se hacen, además de este webinar, cada tanto también se hace un webinar para presentar propuestas de política, entonces, bueno, ahí también se genera el networking, bueno, la participación en los eventos anuales de la ACNIC, que siempre, como decía, son dos, entonces, bueno, los moderadores están invitados a participar, bueno, es necesario que participen en verdad para poder cumplir con su rol de moderar, bueno, lo que es la experiencia, prestigio, visibilidad, crecimiento, ser un referente para la comunidad, ser un activista, involucrarse en el desarrollo de internet, promover una internet estable, abierta y segura. Esas son como algunas de las cosas que extrajimos de comentarios de ex moderadores que nos fueron diciendo. Bueno, ahora, como les comentaba, el periodo de elecciones, ahora está vía, perdón, de elecciones no, el periodo de llamado a candidatos está abierto, entonces, si alguien quiere postularse, tiene que o ser miembro de la ACNIC o ser nominado por un miembro de la ACNIC, que es lo que les comentaba antes, y bueno, la nominación debe ser presentada por la persona de esa organización que es el contacto de membresía. Si tienen alguna duda, igual pueden escribir a membresía arroba al ACNIC que ahí les pueden ayudar a decirles quién es el contacto de membresía para que mande la nominación. De vuelta, no es necesario que sean miembros del ACNIC, solamente que los nomine un miembro del ACNIC. Y bueno, las autonominaciones son permitidas. Bueno, ahí les dejo el link si quieren entrar que ahí se explicita mucho más sobre el llamado. Bueno, cómo nominar, un poquito más específico, para nominar a una persona se envía un correo a elección-mfp arroba al ACNIC con el asunto, bueno, ahí indica todo y bueno, el llamado al moderador está abierto desde el 1 al 30 de mayo, donde se pueden presentar los candidatos y las elecciones serán luego del 3 al 10 de abril, pero bueno, pueden encontrar todo el detalle de las elecciones en ese link. Esa es la información que tienen que enviar también. Pero de vuelta, les recomiendo entrar al link y ahí van a poder encontrar todo el detalle. Ahora, bueno, vamos a pasar a una parte un poco más interactiva y bueno, le voy a dar la palabra a algunos ex-moderadores para que ellos puedan contar alguna experiencia que han tenido como moderadores, qué les ha dejado, qué han aprendido, qué desafíos les parece que representa ser moderador en particular en nuestra comunidad y bueno, cualquier otra cosa que les parezca relevante que quieran comentar. Bueno, veo ahí a Juan, le voy a dar la palabra. Ahí Juan, ¿podés hablar? Hola. Ahí te escuchamos. Ah, buenísimo. Bueno, bienvenidos a todos al webinar. Voy a tratar de hacer lo más breve posible para darle lugar a todos, pero como ex-moderador creo que una de las cosas más importantes que me dejó la experiencia que tuve fue poder participar activamente de lo que es el desarrollo de internet en la región en el sentido en el sentido de que a veces uno tal vez yendo a los eventos o participando de otra manera no se da cuenta de lo importante que es participar de los procesos de desarrollo de políticas de los PDPs en el ambiente de la CNIC y creo que ser moderador y participar de las discusiones y estar pendiente da un sentimiento un sentimiento lindo en el sentido que se siente que uno está aportando verdaderamente al desarrollo interno de la región todo lo que mencionó Janina respecto a networking ser un referente todo es así cada vez que por ejemplo dentro del proceso de desarrollo de políticas en el evento de la CNIC el moderador está en el en el escenario constantemente hablando pidiendo palabra moderando la discusión eso por supuesto la visibilidad obviamente la gente de la región reconoce más a los moderadores por esa posición de visibilidad y permite estar conectado con mucha más gente y entablar discusiones muy interesantes durante los eventos y si no durante los por correo a la vez también da la oportunidad de conocer a personas de otras regiones como Ripe Arín Afrinic Apenic y al estar también siguiendo un poco las discusiones que pasan en esas regiones también uno como moderador se siente mucho más involucrado en los procesos a nivel mundial como dijo también Janina cualquier persona puede ser moderador no es necesario tener ningún conocimiento previo más allá de ganas de participar y ganas de aportar su granito de arena en el proceso así que si alguien está en la duda si presentarse o no háganlo denle para adelante y traten de estar ahí porque siempre es una buena oportunidad nunca van a perder en una oposición de estas siendo referente de la clinica de mi lado creo que esto no sé si alguien tiene alguna pregunta me encantaría escucharlo gracias Juan hay una pregunta que dice ¿qué experiencia se debe tener para ser moderador? si querés contestar tú y después yo hago algún comentario más dale gracias Janina a priori ninguna o sea me parece que solo el hecho de si una persona está en este webinar y está escuchando lo que les cuenta Janina y lo que le vamos a contar los mismos moderadores creo yo eso es la señal de que uno está preparado para ser moderador porque es lo que tiene que tener es ganas de participar y ganas de aprender y tener un poco ese sentimiento de querer aportar a la comunidad gracias Juan si un poco totalmente de acuerdo con lo que dice Juan lo más importante es tener la iniciativa y las ganas después está obviamente que viene relacionado con eso es que hay que seguir a las listas de discusión estar al tanto de las políticas que se discuten bueno moderar ese tipo de cosas que si son esperables y obviamente participar de los eventos de la ACNIC que creo que eso por lo que comentan creo que es bastante interesante y que está bueno a nivel de moderador acá hay otra pregunta más que te preguntan en verdad a ti Juan directamente que es ¿cuántas horas al día le dedicabas? la verdad que horas al día me parece que es mucho de hablar de horas al día se puede hablar más de horas por semana me parece o horas al mes tal vez entre 12 y 15 horas algo así y tal vez un poquito más en épocas previas a los a los a los eventos que a veces el trabajo ahí armando la agenda y haciendo algunos preparando un poco las presentaciones y eso puede llevar un poquito más pero no creo que más de eso o sea con suerte tres horas a la semana y alguna reunión alguna más de coordinación con el staff o de coordinación de moderadores pero supongo que sí un estimado de 15 horas al mes creo que sería correcto igual si después Max o Nicolás tienen algún otro estimado bienvenido sea gracias Juan bueno le voy a pasar la palabra a otro exmoderador igual si tienen otra pregunta la pueden ir haciendo puede ser si quieren preguntársela a alguien en particular pueden poner y bueno y si no le ponemos abierta al que esté hablando bueno ahora le voy a dar la palabra a Nicolás Antoñelo bueno no presenté a Juan Juan fue moderador 2016 al 2018 es de Uruguay y bueno ahora le voy a dar la palabra a Nicolás Antoñelo que también es de Uruguay y fue moderador desde el 2009 hasta el 2015 así que bueno adelante Nicolás Nico hola 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 ahí sí ahí te escuchamos sí perfecto me aparecía la pantallita de cancelar silencio y no no la veía entonces no le estaba no podía hablar cosas que pasan bueno buenos días a todos buenas tardes en realidad acá en Montevideo son las las tres de la tarde casi dos y media este a ver tengo acá alguna alguna especie de guía que me había pasado Janina y voy a tratar de seguirla rápidamente para bueno un poco dar mi parecer y mi experiencia como moderador ¿qué me aportó ser moderador? yo creo que me aportó lo principal para mí que me aportó ser moderador creo que que es el el relacionamiento con la comunidad un poco bueno lo decía Janina al principio y lo decía Juan recién este el relacionamiento la posibilidad que da relacionarse con la comunidad al ser este moderador como que te abren un montón de puertas y te te reducen un montón de miedos que de repente uno tiene temor a a dar su opinión a veces o a empezar a participar por supuesto que creo yo que mientras uno es moderador digamos el tipo de participación que tiene es un poco distinto al tipo de participación cuando uno es parte de la comunidad y propone y debate políticas propuestas por uno mismo o propuestas por otros digamos el rol de moderador es por definición es un poco más mediador digamos es el que lleva y regula digamos y armoniza las discusiones y bueno y por supuesto que son los co-moderadores los dos moderadores son quienes dirigen durante el foro digamos presencial en los eventos de los dos eventos anuales del ACNIC digamos donde hay foro de políticas son quienes quienes llevan adelante el foro entonces por ese lado si es un poco distinta la participación de un moderador de alguien que está participando del lado de quien propone quien debate políticas pero el relacionamiento es el mismo y es mucho más intenso cuando uno es moderador porque además de que uno es un rol en el cual uno tiene que tomar decisiones además de guiar y ordenar las discusiones ¿no? ¿qué aprendí de ser moderador? yo creo que muchas cosas algunas de ellas las que más me dejaron digamos son el aprender de los aciertos y de los errores creo que a mí por lo menos me enseñó mucho me dio mucha experiencia de hablar en público me dio mucha experiencia en lo que respecta a dirigirse a una audiencia amplia digamos que es una audiencia enorme para lo que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados en nuestro quehacer diario digamos porque tanto la lista digamos de las discusiones vía la lista de correo electrónico como el foro presencial digamos son este hay mucha gente participando hay muchos puntos de vista participando que es lo que lo hace rico e interesante además ¿no? y eso eso le enseña a uno bueno a tratar con un montón de personas de diferentes posturas con diferentes culturas con diferentes ideas este todos tratando de aportar desde su punto de vista ¿no? este y desde la posición que ocupan y bueno eso eso le va dejando mucho a uno a lo largo del tiempo ¿no? y seguro todos cometimos y vamos a cometer errores y está bueno también y se aprende a a no tener temor a equivocarse digamos uno no no está solo siendo moderado no es que ya sos moderador y está solo el el es un apoyo inmenso que se recibe de parte de todo el staff del ACNIC y de parte de muchos miembros de la comunidad y de parte incluso del directorio del ACNIC etcétera en la tarea de moderador digamos ¿no? o sea uno es el moderador pero no es que esté solo tiene que consultar tiene un equipo de gente que le está recordando a uno cuando uno se olvida de las cosas que está ayudando a uno cuando necesita ayuda que lo guía cuando necesita una guía etcétera digamos y eso yo creo que a mí por lo menos me dejó me dejó mucho en el tiempo que estuve como moderador para el rol de moderador y para el después ¿no? yo creo que la importancia del rol de moderador está principalmente en qué tanto qué tanta importancia le dé uno a todos estos temas de internet de la gobernanza de internet de los mecanismos de gestión en este caso puntual de los mecanismos de las políticas de gestión de recursos que se aplican en nuestra región ¿sí? y en el mundo porque bueno puede haber políticas regionales pero también políticas globales el proceso de desarrollo de políticas lo prevé y han habido son muchas menos obviamente pero las hay entonces la incidencia no es solo regional es a nivel global un poco como lo comentaba Juan hace un rato entonces la importancia del rol el rol de moderador a ver el proceso de desarrollo de políticas es tal vez uno de los procesos fundamentales en los que participa la comunidad de todos los procesos que realiza LACNIC como organización digamos todas las políticas de gestión de recursos todas las políticas de gestión de recursos políticas públicas de gestión de recursos salen de la comunidad y son desarrolladas a través del proceso de desarrollo de políticas y entonces es indudable el rol fundamental de los moderadores en ese en ese en ese mecanismo digamos sin los moderadores además de todas las tareas obviamente que realiza el staff de LACNIC y toda la comunidad digamos es imposible llevar adelante desarrollar una política o sea que es es un poco claro que el rol es fundamental digamos también es cierto que le da visibilidad a uno y lo anima a participar incluso después de ser moderador uno como que ya conoce más a la comunidad la comunidad lo conoce nos conoce mejor entonces es más fácil digamos y si en algún momento tuve algún temor para participar bueno es más fácil participar uno se anima más se anima más a discutir te das cuenta de que no no es este de nuevo no hay que tener miedo a equivocarse porque nadie tiene la verdad absoluta si no no habría un proceso de desarrollo de políticas digamos directamente agarraría a alguien que sabe cómo hacer que si hubiera esa persona que supiera cómo hacer todo este no sería necesario que participara en la comunidad ni que hubiera todo este proceso agarraría a alguien escribiría todas las políticas y listo digamos y no es así entonces uno no existe una razón absoluta sino que es el producto de una discusión y de un proceso que bueno de nuevo los moderadores son fundamentales en ese proceso por acá también me había una pregunta de si cualquier persona o quien puede ser moderador yo creo que no hay nada que impida no hay ningún impedimento para que a priori cualquier persona pueda ser moderador si es cierto que hay que tener en cuenta algunas cosas como yo creo que hay que tener en cuenta algunas cosas como esa que mencionaba de que el rol es un poco distinto a estar del lado de quien propone o quien debate porque soy moderador entonces a la hora de proponer o de debatir hay que ser muy cuidadoso porque el rol de moderador si yo estoy en un rol de moderador y tomo partido por una posición o por otra me estoy alejando de mi rol de moderador no digo que no se pueda hacer todos lo hemos hecho alguna vez digamos lo que sí aprendí por el acierto y por el error también es que uno tiene que ser un poco cuidadoso en eso pero no es nada que restrinja a que alguien se pueda presentar o no creo que es algo creo que es algo que yo recomiendo a todos presentarse y poder pasar por la experiencia de ser moderador todos los que participamos en el foro de políticas quienes participan poco quienes participan mucho quienes solo escuchan o leen y nunca escribieron ni participaron todos 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 creo yo que deberíamos pasar por esa experiencia porque hay un antes y un después de esa experiencia digamos en lo que respecta a participación en lo que respecta a compromiso a mí me enseñó mucho también de cómo funciona internet digamos uno cree que sabe cómo funciona internet y yo por lo menos en lo personal creo que nunca termino de aprender y de entender el 100% de cómo funciona internet digamos y el estar en una posición de moderación de un foro de políticas que es regional y global a la vez le da a uno la posibilidad de estar bien al día digamos y constantemente descubriendo y aprendiendo cosas nuevas y bueno y también modificando un poco algunos puntos de vista y uno va más con el tiempo también puede incidir ¿no? Cuanto más participación tiene uno más conocimiento va adquiriendo y más conoces a los demás y los demás más te conocen tenés más capacidad de incidir digamos y de que tú después de ser moderador de que tu opinión sea escuchada digamos y bueno es un poco eso yo es algo que creo que es una experiencia que hay que vivirla para 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 completar este para entenderla por completo pero creo que es algo que todos los participantes de la lista sea imposible que todos participemos pero pero sería muy interesante que que todos podamos pasar por esa por esa experiencia por eso yo cuando me preguntan ah y te parece si me tengo que no me parece que tenés que presentar te tenés que presentar digamos es es como algo hay que 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 presentarse y y bueno si quedo como moderador quedo como moderador y si no quedo como moderador y tengo ganas de pasar por esa experiencia dentro de un año me vuelvo a presentar digamos y en algún momento este capaz que se da y y puedo participar yo yo mi experiencia también me dice que que por desgracia no son muchos los que se presentan así que es bueno que se presente cada vez más gente y y tarde o temprano todos tenemos la oportunidad de pasar por eso creo que es un poco lo que lo que quería aportar no sé si si alguien tiene alguna consulta específica gracias Nico este si hay dos consultas una ahora vas a vas a ver porque me río es un poco compleja la pregunta que es como un moderador sabe que una discusión alcanzó consenso esa es la la eterna pregunta yo creo que nos nacemos todos los que somos moderadores los que no son moderadores el staff del ACNIC el directorio del ACNIC todo 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 se pregunta lo mismo ¿no? a ver no existe una verdad absoluta sobre esto es lo que yo creo ¿no? obviamente mi experiencia y lo que lo que yo creo me dice que no hay una verdad absoluta de nuevo entonces no es esto no es lógica ni matemática no es una ciencia exacta el definir si hay o no consenso ¿no? si 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 fuera una ciencia exacta sería mucho más fácil hacer una una votación y chao y eso sería un número tantos a favor tantos en contra y eso no es consenso y la ACNIC y la comunidad sobre todo en los últimos tiempos ha hecho mucho mucho esfuerzo en en mostrarle a toda la comunidad de que este no es una elección es consenso entonces y hay una definición de consenso que 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 Janina este mencionó al principio de la del webinar y yo creo que ¿cómo darse cuenta? bueno hay veces en que es muy fácil darse cuenta porque es claro ¿sí? no hay no hay objeciones ni técnicas ni objeciones fuertes atendibles o todas las objeciones o todos los cuestionamientos a determinada postura fueron atendidos y fueron explicados y hay un acuerdo general en que las cosas se deben hacer de determinada manera y bueno y eso se plasma en alguna versión de determinada política y los moderadores pueden llegar a concluir en esos casos de que este de que hay consenso a favor de la política o que hay consenso en que la política no es necesaria digamos porque bueno porque la conclusión del desarrollo de una política puede ser que es necesaria y de acuerdo a un texto presentado o que no es necesaria ¿no? hemos discutido años políticas que al final el consenso fue en que no es necesaria una política y hemos discutido otras tantas que bueno que son las que componen hoy en día el manual de políticas actual ¿no? o sea hay casos en los que es fácil hay casos en los que son muy complicados no les voy a decir que es todo fácil digamos pero en general les digo los moderadores no están solos en esto hay una comunidad que discute que debate que apoya a los moderadores que sugiere y uno se va dando cuenta con el tiempo con la experiencia como moderador se va dando cuenta cuando se llega a ese clima donde ya es claro que hay un consenso a favor o que hay un consenso en que no es necesaria la política digamos de nuevo siempre está el asesoramiento del staff del ACNI que está siempre atrás de los moderadores colaborando siempre se puede consultar a la comunidad al staff del ACNI al directorio del ACNI o sea uno no es que tenga que tomar una decisión además no es una decisión de vida o muerte digamos no es que tenga que tomar una decisión basado en poca evidencia digamos siempre uno a medida que se van dando las discusiones lo que no hay que hacer es apresurarse a tomar la decisión hay que tomarse su tiempo los moderadores tienen dentro de ciertos márgenes razonables tienen tiempo como para poder invertirlo en llegar a la decisión correcta digamos no hay que tenerle miedo eso y además perdón que te interrumpa Nico ahora que cambió el proceso o sea tienen dos semanas para poder tomar la decisión así que no es que tienen que ahí en la mitad del escenario tomar decisiones exacto eso antes era un poco adverso para el proceso capaz que fue en otra época ahora la comunidad y el proceso tiene suficiente madurez como para no tener que tomar la decisión en el foro público sino que se toma tienen dos semanas como dice Janina para tomarla y después el resultado de esa decisión se expresa a través de la lista de correo y no necesariamente en el foro público entonces hay veces que puede ser que sea bien clarito la conclusión y se puede expresar en el foro pero no existe ese apuro digamos acá hay otra pregunta hay dos preguntas más una bueno en general para el ACNIC y cada uno de los moderadores la siguiente pregunta ¿qué iniciativas se tienen y han sido efectivas para lograr una mayor participación y lograr que la comunidad realmente participe incluso con preferencia nuevos interesados? ¿querés contestar vos o contesto yo Nico? si querés te la dejo dale dale bueno en verdad la participación es un tema que siempre venimos discutiendo es un desafío la verdad año a año desde el ACNIC tratamos de tomar tomamos iniciativas para mejorar justamente lo que es la participación lo que pasa muchas veces es que la gente nueva no conoce lo que es el proceso de desarrollo de políticas y no sabe la influencia que puede tener en participar en este proceso entonces bueno desde el ACNIC lo que tratamos de hacer es bueno cuando hay gente nueva los invitamos a participar hacemos en general les mandamos información a los nuevos miembros y en particular sobre el proceso de políticas cada tanto hacemos webinars explicando también qué es el proceso de desarrollo de políticas en las notas que se mandan a los asociados también y una nueva modalidad que hemos estado haciendo es en los mismos eventos del ACNIC hacemos un taller en el cual en una instancia más reducida en la parte de tutoriales son salas más chicas en lo cual la gente puede preguntarnos nosotros explicamos cuáles son las propuestas que se van a discutir y explicamos de qué se trata cada propuesta esas son un poco las iniciativas que hemos estado haciendo y bueno siempre estamos abiertos a cualquier duda o consulta que tengan siempre está abierto nuestro correo para que puedan asarnos Janina tengo un tema que quería consultar a ver si había alguna otra pregunta específica que me habían hecho justo porque me están llamando por una reunión anda tranquilo que igual queda Max y bueno cualquier cosa le hacemos a Max o a Juan perfecto bueno muchas gracias por la invitación a colaborar un poco con esto y bueno buen día a todos y anímense a participar a presentarse en el llamado a moderadores que es algo muy divertido y la verdad que es una excelente forma de colaborar con la comunidad muchas gracias Nicolás hasta luego Janina chau 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 bueno entonces ahora le doy la palabra a Max Larsson él fue moderador del 2010 al 2014 y él es de Haití así que bueno le voy a dar la palabra a Max a ver Max ahí si puedes hablar muchas gracias Janina can you hear me yes we can hear excellent buenas tardes a todos I am Max Larsson Henry I've been involved with LACNIC since 2004 2005 so my main motivation for being co-chair of the public policy forum is really to give back to the LACNIC community because I've been involved attending to a lot of conferences and training so at some point I decided to be a candidate and I became a co-chair of the public policy forum as I said just to I think it is a good position to give back to the LACNIC community Max I'm gonna translate for people who don't speak English ok lo que dice Max es que estuvo involucrado muchas veces con varias instancias de LACNIC y bueno él se quiso presentar como modelador como una forma de retribución a muchas de las cosas que se fue involucrando en LACNIC ok you can continue Max yes as a co-chair of the public policy forum I learned a lot as a professional from a huge network of great people from all around the world from the region from the Latin American and the Caribbean region being exposed to different and diverse cultures and places I think made me grow and learn a lot from a human being perspective bueno lo que él dice es que también el hecho de relacionarse con distintas personas de distintos ambientes le ha aportado mucho como persona y como desafío profesional a él ser moderador so why I think it is important the disposition of co-chair of the public policy forum is important the policy development process is at the heart of LACNIC and it defines what LACNIC is as a community and as you know decisions on those rules on those policies have direct impact on companies governments communities in country ICT policies internet access in our region so they have real effects on IT services on how they are delivered on cost of those services the quality of those services and we'll see it later wait wait dice que bueno que el proceso de desarrollo de políticas es uno de los procesos que es como el corazón de LACNIC y que se toman decisiones muy importantes por eso la importancia del proceso todo lo que es cosas de conectividad de un montón de cosas que se discuten que son muy importantes para todo lo que es internet ok yes so yeah so all those policies ultimately will have real effects on people in our region and that's why I think it is really important for all of us to remain good internet citizens and keep participating in this process be active in the public policy forum the mailing list nominate candidates show our support and ourselves maybe become candidates and become co-share the public policy forum as well well dice que le parece muy importante por eso involucrarse tanto en lo que es la participación del proceso de desarrollo de políticas como presentarse como candidato porque de esta manera es como se toman las decisiones en internet y bueno eso es un poco not let's try now no no, no, we can't hear you well and about now, can you hear me now? yes, perfect, now yes I'm using another mic right, that's better I think anyone can be a share of the public policy forum in my opinion, there are some qualities that I think are important of course, technical skills are important like having an idea about internet protocols internet architectures and the way internet works dice que, bueno, que en verdad cualquiera se puede presentar como candidato pero obvio que es importante tener algunas características como tener idea de algunos conceptos técnicos puede seguir, you can continue Max yes, but more than the technical skills I think the soft skills are much more important like communication skills to listen carefully and share before sharing your point of view have respect for people always show respect whatever the issues in discussion it is also important to be balanced in the opinion wait, wait dice que además de la parte técnica es muy importante de las habilidades blandas tener muy buena, ser bueno comunicando y tener, bueno, respeto por el otro más allá de lo que el otro opine you can continue so be balanced in his or her opinion that means the research of consensus is important because it is always optimization rather than finding the perfect solutions to a particular issue dice que, bueno, que es importante todo eso porque es más optimizar llegar a algo óptimo más que que sea una solución perfecta para todos que va a ser muy difícil it is also very important to be focused on the issue instead of thinking about the person who is raising the issue and also having the spirit of collaboration that means be happy to always share with respect and conviviality so my last point will be about the challenges that I think the next course of the Public Policy Forum will have we talk about it has always been an issue so it will be a challenge to encourage participation in various levels in the process The other challenges are related to the policies the new policies in the context of IPv4 depletions making sure small ISPs new ISPs community networks projects get access to resources to kickstart and maintain operations and also incentivize deployment of IPv6 and the last one obviously is transfer policies finding the right balance to protect resources quote-unquote in our region but also be open and do our best to keep clean the registry data information of the resources that have been allocated And the last challenge has to do with the transfer to be able to maintain the resources in the region but also to maintain the clean and clean and correct of the well of the well right and correct and correct and correct who has assigned that's all thank you very much once again for the invitation and muchas muchas gracias a todos muchas gracias max este bueno gracias max y bueno hay una pregunta más que es cuando se es elegido cuáles actividades realiza un moderador es decir cuando no asiste a una reunión este bueno parece un poco lo que lo que venía diciendo en la presentación este atrás bueno tiene que como se llama estaba un poco ahí atrás pero es un poco tiene que moderar la lista seguir los correos si es necesario hacer una o sea participación para moderar la lista este bueno después de la reunión del foro decidir si la propuesta lleva consenso o no mandar correos para notificar que bueno que una propuesta cambió de estado y bueno eso sería un poco ahora le voy a pasar la palabra a bueno estos son los moderadores de este año este que están ahora que son Paola Pérez de Venezuela que este año estaría culminando de ejercer sus funciones y Ariel Weger de Argentina este que fue elegido el año pasado así que bueno le voy a dar la palabra a a ver quién está conectado si alguno de los dos está Paola no y Ariel no creo que nos han podido conectar bueno de todas formas bueno es importante que sepan que ellos son los moderadores del foro este que bueno Paola sería la que estaría culminando este año después del foro y bueno es su posición la que quedaría abierta para 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 quien se vaya a hacer quien vaya a ser seleccionado este año así que bueno este acá les dejo el link de un video informativo este la idea es que bueno se los voy a a compartir ahora un segundo les voy a compartir el video que es corto un segundo por favor ahí les comparto el video ahí va si te interesa postularte al cargo de co-moderador de políticas envía tu candidatura desde el primero hasta el 30 de mes ¿quién es el moderador entre el primero y el claro si te interesa postularte al cargo de co-moderador de políticas envía tu candidatura desde el primero hasta el 30 de mes ¿quién es el moderador ¿Qué significa ser moderador para la comunidad de Internet? Ser una persona involucrada y reconocida en la comunidad de la región. Su imagen es la de un activista, siempre atento a las discusiones de nuestra comunidad y de otras regiones, e informado sobre los temas de interés. Además, promueve la participación de los discursos involucrados en el sistema de Internet. ¿Qué es su función? Es decir, poder moderar la discusión tanto en la lista como en el foro público de políticas celebrado en el evento del ACMI, con el fin de las principales críticas de administración y recursos universitarios de la región. Su oportunidad es brinda ser moderador de políticas. Ser moderador del foro tiene varias posibilidades de crecimiento en el ámbito del desarrollo de Internet. El networking, lo que se llama la inteligencia, experiencia, visibilidad, crecimiento, referente en la comunidad de la región, desarrollo de Internet, promover un link inestable, abierto y seguro. ¿Qué es lo que se llama el cargo de un moderador de políticas? A ver el siguiente sitio web, entre el primero y el quinto de marzo. Bien, muchas gracias. Bueno, algunos me decían que no se escuchaba muy bien. No se preocupen, les voy a compartir después el link para que puedan verlo luego. Bueno, a ver si tenemos alguna pregunta más. Bien, no, esas serían las preguntas. Les voy a dejar acá, el link está ahí abajo, es el link que va a aparecer luego en la grabación del webinar. Bueno, les recuerdo nuevamente que el llamado para ser moderador está abierto hasta el 30 de marzo. Quedan pocos días, lo único que tienen que hacer es que una persona que pertenezca a una organización miembro del ACNIC los nomine. Y bueno, eso simplemente. Y nada, cualquier consulta que tengan pueden enviárnosla a info-medio-politicas-lacnic.net. Mi nombre es Janina Pensky y también pueden enviarme cualquier consulta que deseen. Y bueno, les agradezco a todos por participar de este webinar. Esperamos que hayan podido resolver sus consultas. Y estamos abiertos a cualquier otra consulta que quieran realizar. Bueno, muchas gracias a todos por participar, gracias por su tiempo. Y bueno, estamos esperando la recepción de sus candidaturas a quienes les interese. Hasta luego, buenas tardes.